Diálogo Abierto En el día de hoy amigos vamos a tener un programa muy emotivo, muy bonito, además por el Día de las Madres. Este domingo como siempre nosotros vamos a conmemorar el Día de las Madres, el día más importante, aunque todos los días debe ser el Día de las Madres. Para ello nosotros tenemos hoy distintas mujeres valientes, mujeres guerreras, mujeres que saben ser mamá y que han dado a luz a una bendición, a una vida. Y nosotros vamos a comenzar en este primer bloque con Carmen Julia, ella es la jefa de Recursos Humanos de Somos Televisión, pero también la jefa de prensa de Somos Televisión, Vanessa González. Entonces muchísimas gracias chicas por venir acá a Diálogo Abierto, compartir su experiencia desde el punto de vista de ser mamás. Además que el programa usted lo puede disfrutar a las 6 de la tarde hoy, pero el domingo, el Día de las Madres, usted va a ver la reposición en casita con sus mamás. Así que bienvenida, es un gusto tenerlas aquí. Gracias Angélica, a ti por la invitación y bueno, por segundo año consecutivo estamos aquí compartiendo en tu programa la experiencia de ser mamá. Muy bien, bien, eso es muy importante, la experiencia de ser mamá. Ahora yo te pregunto, ¿cuál ha sido? Tienes dos años consecutivos, ahora te pregunto, ¿cómo ha sido esa importancia de ser mamá en este tiempo? Bueno, ha sido bien gratificante, ha sido una experiencia maravillosa, verdad, ya mi bebé tiene dos años y bueno, hermosa, creciendo cada día más. Y nosotros pues, con la experiencia, vamos con ella de la mano, aprendiendo a ser madre y bueno, con mi esposo ser padre. Bien, vamos a darle el micrófono al bebé, vamos a darle el micrófono al bebé porque el bebé quiere hablar, entonces vamos a darle el micrófono al bebé. Aquí está el micrófono del bebé y bueno, esta experiencia de ser mamá, así es, así es, esa es la experiencia de ser mamá. Y bueno, este es un espacio donde nosotros podemos disfrutar de este importante. José Miguel está hoy con el micrófono y bueno, esa es la importancia de ser mamá y tú sabes que yo les pregunto siempre a las mamás, no hay un manual, no hay un manual para ser mamá, sin embargo yo me imagino que el día a día ustedes lo van aprendiendo para saber cómo llevar esto a su casa, los valores y saber cómo compartir. Entonces, Vanessa, desde tu perspectiva, tienes tu bebé hermoso, bonito acá y aquí lo vemos, aquí lo vemos en televisión, una, una, allí está feliz. Ay, bueno, Angélica, mira, gracias por la invitación y aquí, este, con José Miguel porque bueno, no tuvo clase. Claro, claro, no, bueno, desde... Este, bueno, mira, ser mamá es, este, un duro trabajo, de verdad, o sea, cuando tú estás ya en el rol, es cuando de verdad es que entiendes a tu mamá y todo lo que, todo lo que hace, pues, por los hijos y la dedicación y todo eso, bien bonito. ¡Ah! Bueno, bueno, va a ser seguro un comunicador social nato, ahí lo vemos. De todas maneras, Vanessa, tú acabas de mencionar algo muy importante, es un rol que, bueno, que vas aprendiendo cada día en este tiempo que has tenido a tu bebé bello y hermoso. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido en este tiempo de ser mamá con tu bebé? A tener mucha paciencia. Paciencia. Mira, paciencia, este, el, tú aprendes lo que es el verdadero amor. Bueno, en mi caso, de verdad, o sea, es cuando de verdad te das cuenta de que existe el amor y que debes dedicarle y debes enseñarle todo, o sea, a un niño, pues, están haciendo y está aprendiendo y las etapas. Claro. Es difícil, los varones, sobre todo. Sí, sí. Sí, bueno, en mi caso con el varón, pues, no sé la hembra, pero, este, sí, puedes dedicarle el tiempo y tener más tiempo ya para, o sea, ya tu tiempo ya no existe, ahora es dedicárselo a ellos, ¿me entiendes? Y, bueno, es aprender también de ellos, porque tú aprendes, o sea, te dejan, bueno, a veces yo me quedo sorprendida de las cosas que pueden lograr y, de verdad, este, eso, pues, los llena mucho a uno. ¿Has podido tener ya paciencia? ¿Has podido...? Bueno, ahí vamos. Pero sí, has logrado. No, claro, sí, uno respira. Cuánto está bien, no sé si a Carmen le pase, pues, pero yo, porque de verdad es fuerte. ¿Qué opinas, Carmen? ¿Cómo ha sido ese proceso también? Bueno, ya ahorita, este, uno va, este, pasando por distintas etapas a la medida que ellos van creciendo, pues, quizás para Vanessa cuenta hasta 10, pero para mí puede ser contar hasta 20. Pero es lo mismo, te pasa lo mismo con Vanessa, vamos a cambiar el micrófono, te pasa lo mismo con Vanessa, como Vanessa que dice la paciencia, la estás practicando. Sí, claro, todos los días, hay días difíciles, porque, o sea, uno no deja de ser esposa, uno no deja de trabajar y, este, dedicarles el tiempo a ellos. Dije que es algo muy importante y me voy a detener. Uno no deja de ser esposa, uno no deja de ser trabajadora y, adicionalmente, somos mamá. Entonces, es una tarea compleja, hermosa. ¿Cómo lo llevas, Carmen? Trabajo, llego a casa, porque también es que voy a llegar a casa y hago plancho, hago las comidas y atiendo también a mi esposo. Claro, claro. ¿Cómo es esa tarea? Claro, claro. Este, bueno, de verdad, el día a día nos va consumiendo, pero siempre trato de dedicarle el tiempo, el mayor tiempo a ella, pues, entre mi esposo y yo. Ella pasa todo el día en la guardería, nosotros todo el día trabajando y en lo que llegamos a casa es dedicarle el tiempo a ella. De hecho, tenemos una rutina muy particular, que los viernes es de parque, porque salimos de nuestra, de toda la semana de hacer nuestras actividades y los viernes, cuando nos desocupamos, antes de bajar a casa, es ir al parque, distraernos, inclusive el sábado. Y el domingo, bueno, que uno, que descansar, no, o sea, es hacer las cosas, quizás también un poquito entre semana, que uno hace, que uno hace algo, pero, pero es buscar también dedicarle el tiempo, porque el día a día nos absorbe, pues. Claro. Pero. Pero es maravilloso. Es maravilloso, sí, ya ella tiene dos años, ha aprendido muchas cosas, son muchas cosas. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa hoy en tu programa Diálogo Abierto, especial Día de las Madres. Recuerden, somos 93.5 FM y también somos TV, usted puede enviar su mensaje saludando a mamá, porque el domingo los vamos a repetir el programa, el 0412-508-9005. Ya regresamos. Diálogo Abierto